El arquitecto Iván Podugie, autor del Plan Integral para el Castillo, expuso los pormenores de la propuesta a los diputados Miguel Crispi, de Frente Amplio, y Leopoldo Pérez, de Renovación Nacional, durante una reunión que también contó con la participación de la alcaldesa de la comuna, Claudia Pizarro, y del general de Carabineros, Enrique Basaletti, jefe de la zona Santiago Este. Los parlamentarios recibieron favorablemente el Plan Integral, destacando el hecho de que su eje esquina en torno a la recuperación de los espacios públicos. Bueno, me parece que es una muy buena noticia para todos los pintaninos y pintaninas, porque acá hay un problema muy localizado del narcotráfico, que no solamente está en la Pintana, sino en muchas comunas de la región metropolitana y del país, y hay una propuesta que se está trabajando aquí en el municipio, que tiene que ver no solamente con aumentar la fuerza policial, sino de recuperar esa zona con mejores infraestructuras, ensanchando calles, iluminándolas con nuevos parques, con canchas de fútbol, con muchas cosas. El diputado agregó que el narcotráfico y la marginalidad no discrimina por colores políticos, por lo que llamó a los parlamentarios que representan a la Pintana en el Congreso Nacional a trabajar juntos para apoyar esta iniciativa que está proponiendo el municipio. En tanto, desde la Municipalidad de La Pintana reiteraron la necesidad de aumentar la inversión pública para mejorar la calidad de vida en el castillo y atraer también la inversión privada. Nosotros estamos convencidos en la medida, convencidos como municipio, que en la medida que generemos inversión pública en ese lugar, vamos a mejorar la calidad de vida de la gente y además vamos a incentivar también para que los privados también puedan invertir ahí. Y eso va a cambiar la realidad de las personas que hoy viven en el castillo y muchos de los males que hoy día tenemos en estos sectores deben tender a desaparecer. La inversión pública es la piedra angular de cualquier plan de intervención integral, dijo la autoridad municipal, porque es ahí donde están los recursos que mejoran la calidad de vida de las personas, lo que debe ir acompañado de desarrollo social y comunitario e intervención policial.